La Autoridad Ambiental ha realizado la primera jornada del año de liberación de 46 animales entre mamíferos, aves y reptiles, donde se liberan, no en cualquier lugar, en los corredores ecosistémicos donde técnicamente se define la liberación en condiciones adecuadas de acuerdo a la procedencia y al hábitat natural de estos animales. Las especies liberadas hacían parte del inventario de fauna silvestre que la CAR acoge, recupera y rehabilita en el Centro de Atención y Valoración CAB de la Corporación. En la actualidad este centro acoge cerca de 707 animales. ¿Qué clase de animales? 475 aves, 119 reptiles, 112 mamíferos, una tarántula, algunos de los cuales fueron rescatados, otros decomisados, pero la gran mayoría entregados voluntariamente. Como Autoridad Ambiental estamos comprometidos con el cuidado y la defensa de nuestra fauna silvestre, razón por la cual en nuestro plan de acción cuatrienal fortaleceremos las capacidades operativas y tecnológicas que permitan un manejo digno y responsable y el paso del cautiverio a la libertad de cientos de animales que llegan a nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna CAB.